Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Como cada semana les traigo el reporte de las actividades de las comunidades de mexicanos en la península ibérica. En esta ocasión estamos de manteles largos y por eso hoy queremos enviarle más de 39 mil felicitaciones a Toño Muñiz y a todo el equipo por el séptimo aniversario de esta red social Mexicanos por España que se ha ido transformando en el medio de comunicación más grande y con más relevancia para los mexicanos residentes en la Unión Europea y otras latitudes tanto fuera del continente americano como dentro de él. Mexicanos por España nace como una red social y tras un tiempo de interacción con los compatriotas ávidos de encontrar un punto de encuentro, un punto de apoyo y un punto de difusión de sus emprendimientos nuestro líder José Antonio Muñiz toma el desafío de volver a los micrófonos y estructurar este programa de radio que cada semana nos muestra un panorama completo sobre la vida social, política, cultural, actualidad, asesoría legal, asesoría psicológica entre otros muchos temas de interés. A lo largo de la vida de mexicanos por España han pasado muchos colaboradores y colaboradoras que ofrecen su trabajo sin ánimo de lucro y que cada semana dedican un tiempo para cada sección. Grandes profesionales que colaboran con sus propios emprendimientos y que ejercen su profesión y la comparten a través de los micrófonos de este espacio que ha trascendido las fronteras. Durante estos siete años, Mexicanos por España ha transmitido desde Madrid, aunque actualmente se realiza desde Asturias. Pero el lugar no lo limita nunca, ya que se ha trasladado a cubrir las sedes de los eventos más importantes que han organizado los mexicanos en diferentes comunidades autónomas, como el evento de México en el Poblet en Barcelona o como la recreación histórica del pueblo más mexicano de España en la Sierra de Cádiz. Además, ha asistido como invitado a algunos restaurantes y tiendas que también han sido patrocinadores de este programa. Lo mismo viaja a Cantabria que a cualquier otro lado donde sea de utilidad y relevancia. Asimismo ha cubierto conciertos como el de Alejandro Fernández o Luis Miguel, entre otros. Durante estos años podemos contar cinco temporadas, con 224 emisiones, por las cuales han pasado más de 600 invitados de todos los ámbitos, tanto en cabina como por llamada telefónica. En 2020 nos tuvimos que adaptar a las condiciones de la pandemia y realizamos junto con Casa de Iberoamérica y las asociaciones mexicanos en Andalucía, Olín, y mexicanos en Galicia, Chichen Itza, el primer concierto online Viva México, con grandes artistas. Fue un evento que tuvo más de 20.000 visualizaciones y con el que conmemoramos virtualmente nuestro aniversario de la independencia. Y pese a las condiciones de confinamiento, no paramos nuestra actividad. Por el contrario, en el año de la pandemia no tuvimos vacaciones. En este 2021 seguimos con el mismo entusiasmo con el que se creó esta gran red social y este programa que se realiza con tanto cariño y profesionalismo. Esperamos llegar pronto a los 40.000 seguidores y que siga creciendo esta gran familia que somos, Mexicanos por España. Enhorabuena a todo el equipo y felicitaciones a Toño Muñiz por los éxitos cosechados a lo largo de estos primeros 7 años. Hasta aquí mi reporte. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!